...de la región de Aysén, que llegaron hasta esta instancia. Me refiero al Liceo Luisa Ramanal Pazma, de Tidequico, de Puerto Aysén, saludamos al Liceo San José UR, Colegio Santa Teresa de Los Andes, Liceo Politécnico A1, y de la ciudad de Coyalque, saludamos al Colegio Diego Cortález, Liceo Corpado y Segundo, Liceo República Argentina. Brindemos por favor un fuerte aplauso para el servicio que llegara a la ciudad. A cada uno de los siete establecimientos, durante el éxito, se forzaron y consiguieron con todos los requerimientos de la etapa online, obteniendo un contacto sobresaliente, lo que les permitió ser el día uno de los finalistas de este programa. A continuación, dejo con ustedes a la señora Raquel Santana, directora nacional de la Universidad de 2012, quien se dirigirá a los presentes. Hola a todos, buenas tardes, muchachos que nos acompañan, representantes, muchachos que nos acompañan. Señores depurados, En primer lugar, le queremos agradecer que hayan querido participar para nosotros, como los representantes de la Biblioteca del Congreso Nacional, a quien, a petición del presidente de la Cámara y el presidente del Senado de la Pública, que eran el senador de la administrativa y el diputado Patricio Junta, que vivía senador del partido como diputado. Ellos solicitaron a la universidad generar una actividad que vincula a los ciudadanos con los parlamentarios, cuestión que hacemos en distintos ámbitos, con los mayores, con los universitarios, de diversas maneras. Y la idea de ellos era que los jóvenes mejoraran o aumentaran su aprecio con la acción por el Estado, que es realmente del Estado o porque hay algunos parlamentarios que de pronto no reflejan la mejor cara del Parlamento. Y esto hace que la ciudadanía se ha ido en el último tiempo, como dicen las encuestas, distanciando de su autoridad parlamentaria. Y sin darse cuenta a veces que ellos mismos las eligen. Entonces, ¿por qué si ellos mismos las eligen a poco tiempo, que se han certificado en el modo recetado? Porque muchas veces las eligen sin saber qué es lo que pueden decir a ellos. Y el pedido que le hace la ciudadanía, a lo mejor, a un privado, que no tiene que arruinar, es provocar la acción. Ustedes han aprendido ya con lo que es lo que está en día. Es que si un ciudadano le pide a un parlamentario, que lo va a elegir como diputado, para que le ponga un semáforo y le pide a la casa, que es mucho accidente, se va a frustrar. Porque el parlamentario no tiene mi atribución, mi competencia, según la ley, para hacer eso, porque eso propete a la alcalde. Entonces, eso ha dado una admisión que hay este año, y le pedimos a la alcalde que hace falta, que no me tomo que ya hace falta, un semáforo, etcétera. Esa distinción, que parece una broma, es muy importante, porque solo en la medida que yo tengo claro qué le exijo a la persona que elijo para lo que tiene que hacer, entonces vamos a tener una democracia mucho, mucho más representativa cada día. Por lo tanto, necesitamos ciudadanos bien informados. Y eso es el proceso que ustedes nos viven ahora. Nosotros estamos seguros que la experiencia de liderazgo nos entrega toda una generación de estudiantes que van a ser círculos, mejores ciudadanos, y por qué más, también muchos de los líderes que dirijan que nos trae a la universidad. Lo que sería favorito, saber que algún ex de Rivera es dirigente o representante en su localidad, en su región, o representante en el Congreso, en el Parlamento, en su región. Querida señora Presidenta, sí, es que no, de cualquier región puede ser. Entonces, lo que ustedes han venido haciendo, tiene un intenso valor, porque ustedes han tenido que pensar necesariamente en el bien común de su novenidad, su región o su país. En el bienestar de las personas, en la felicidad de las personas, la política no es otra cosa que buscar el bienestar, la felicidad, el bien común. Y para eso tenemos que discutir, reflexionar, participar, y todo ese ejercicio que tenemos que tener en el bien común. Entonces, sin duda, que van a ser mejores ciudadanos. Nosotros esperamos que hoy día tengan una linda competencia, muy real, muy práctica, muy lenta, puede ser futura, porque están todos muy bien alivinados. Tuvieron ya una primera etapa, tuvieron ya una primera selección, y aquí está la selección final de la cual tiene que surgir el colegio que se va a representar a la región, y los tres primeros lugares que vamos a representar a la región. Vamos a tener un premio. Después de la orientación, desde el inicio, los premios venían por Chile Express, y algo pasó que un premio en paz, que es uno de los terceros lugares. Entonces, cuando llegue la primera selección final, lo que vamos a hacer es que, por suerteo, hay uno que no lo va a recibir hoy día, y les vamos a mandar una caja de bombones con un premio consuelo a ese día. Pero después le va a llegar a su homicidio, y es la promesa, le va a llegar a su homicidio el tercer premio que le va a dar. Así que, contamos con la conclusión de ustedes para eso, y se nos decimos que nos hagan desde ya, porque esto es un premio que probablemente pasa. Eso es todo, por tanto, no tuvimos una propia mayor, y bueno, de verdad, espero que lo hagamos de la tarde muy productosa, espero que la labor de los jurados sea bien cotizada, desde la normal que es, y que para todos haya esquinas de amistad cívica, que tienen que ser fiestas, para que lo demos muy fuertes iniciativas de ley para nuestra región, como es la familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia. Muchas gracias por participar nuevamente, y que nos vayan muy bien a la tarde. Gracias. A continuación, se va a poner en breve al señor presidente de la Universidad de Francia, cuartelador del campo de Patagonia, de la Universidad de Francia. Muy buenas tardes, señoras autoridades, representantes de nuestras autoridades, estimadas señoras de la Universidad, profesores que nos acompañan hoy día, nuestros gestionarios y procurados, profesores que acompañan a nuestras delegaciones, estimados estudiantes, es un agrado para la Universidad, poder apoyar esta iniciativa, es un agrado poder recibirlo en nuestra casa. Esta es una casa que nos enverga hace un par de años, y que enverga las actividades docentes, de investigación, de extensión que la Universidad desarrolla en Aysén. Así es que esta acción de contribuir a la formación de jóvenes nos parece de lo más atractivo. Creemos que una labor que desarrolla la Biblioteca de la Constitución Nacional alimenta el espíritu de los jóvenes, nos da una formación, como decía el señor Ayacalín, una formación más allá de lo tradicional, y que con toda seguridad va a permitir que ustedes se hacen más poco en nuestro grupo. Nosotros hemos recibido este incentivo cada año de localizar esto, le voy a dar un agradecimiento expreso a Ángela Buranes, que es la coordinadora del programa, le agradecería un aplauso para ellos. Gracias. 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 Bueno, nada de lo que está pasando hoy día estaría buscando. Lo que queremos es que el segundo año nacional, el segundo lugar que obtuvimos con regiones el año anterior, este año se transforma en el primer lugar en la勇ita nacional. Así que les pido el máximo esfuerzo a estas siete delegaciones que nos acompañan en esta oportunidad y que los representantes aquí en el Canadá, los representantes de la mejor forma y ese esfuerzo les digo por obtener un excelente lugar. La universidad, como les decía, estamos encantados de recibir mucha casa. Gracias. Y para la delegación de Chile Chico, que ustedes nos acompañan y les agradezco el servicio de la libertad de las personas que nos acompañan. Gracias. Para comenzar este sorteo, les daremos la presentación del jurado, que les pondremos en cargo la difícil misión de valor de presentaciones que realice cada uno de los siete grupos de día de hoy. Vamos a presentar en primer lugar al señor Juan Carlos San Martín, que es abogado y asesor jurídico de la universidad. Gracias a todos y a todas las personas que nos acompañan. Vamos a presentar en primer lugar al señor Juan Carlos San Martín, que es abogado y asesor jurídico de la universidad. Y para empezar este sorteo, algunos alcances que ustedes ya me conocen cuando leyeron ahí el reglamento sobre la estructura de esta presentación. Lo que vamos a ver hoy día es la iniciativa ya desarrollada del equipo. Lo que hicimos en el primer encuentro fue presentar ciertos problemas que ustedes habían identificado. Ahora vamos a presentar la iniciativa que empieza el primer minuto con la introducción del video que ustedes subieron a la página del IBER. Este video se exigía que tenga duración dos minutos y lo que vamos a mostrar entonces es que hoy día va a ser el minuto. Y es que se demoran unos segundos más en virtud del tiempo y en virtud de que tengan los cuatro minutos los santos completos, lo vamos a cortar cuando se encuentre el minuto. ¿Ya? Eso en primer lugar. Posteriormente, los equipos van a subir uno a uno de acuerdo al sorteo que vamos a hacer inmediatamente. Dos alumnos se pueden quedar, hasta que se queden en esa festeja donde estoy yo, poniendo el intercrito suficiente, en los participantes. Y al momento de responder el proceso de las preguntas, pueden pasar también con la asiento. El proceso es que, luego de su exposición de cinco minutos, donde primero ya dije que en el video, ¿cierto? Ustedes van a poder realizar preguntas. Tenemos, parece que son cinco minutos todavía. Seguramente no van a alcanzar todos los equipos de exponer, pero vamos viendo que el que nos preguntó en un equipo va a preguntar en el próximo. Y, posteriormente, el jurado va a poder hacer comentarios. Un alcance. En el momento en que ustedes me hacen preguntas, observaciones, apoya la emoción, la rechaza, el porqué la rechaza, los impositores responden de inmediato y responden cualquiera de los siete. ¿Ok? Posteriormente, como les digo, el jurado hace que en tres minutos van a realizar sus observaciones en un equipo y así sucesivamente hasta que pasemos con los siete equipos adelante. Luego de eso, viene un descaso, un copy que va a estar en la sala que está a la derecha de ustedes. Y vamos a avisar el tiempo para que de nuevo retorren esos meses y tengan exactamente 20 minutos para incorporar esas dos relaciones. Y luego, en el mismo orden del sorteo, van a volver a subir y tienen nuevamente cinco minutos para incorporar aquello que ustedes incorporaron a los iniciativos. Voy a dejar el equilíbete para que por favor me ayude y que igual le va a tener otras necesidades respecto a este proceso artesional de inmediato. Gracias. 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 Nos parecía que era necesario ponerse ya sobre este punto para que desde el inicio de la jornada de hoy ustedes tuvieran una respuesta clara de cuál es la razón por la que cada uno de ustedes está aquí y cuál es la razón por la cual hay un colegio que no fuera de esta competencia. ¿Ya? No sé si hay en parte de ustedes alguna observación o una observación o una observación o una observación. Por último, lo que voy a decir, y les debo recordar, que en el reglamento que está en la página web publicada, dice que hoy día ustedes no van a estar en la página web publicada, dice que hoy día ustedes no van a estar en la página web publicada. Y ellos no van a evaluarlo. Ya están evaluados. ¿Ya? Y ya fueron el puntaje para que ustedes no van a estar en la página web publicada. Entonces hoy día la competencia es de cero. Vamos a ver las posibilidades de su iniciativa, la forma en que ustedes presentan y encuentran y vamos a ver cómo se les encuentran en la deliberación de todas las tablas con sus pares y cómo se les encuentran para responder después de un pequeño acceso a que preparen la respuesta a las observaciones que les haga el jurado. ¿Hay alguna duda? ¿Nada? ¿Estamos claramente? Ok. Espero haberles dado plena satisfacción a los que se han presentado y estamos entonces en condición de debatir con toda la realidad de la jornada de hoy. La dueña del torneo es Ángela Moreno. Gracias. Perfecto. Vamos a dar inicio entonces a este sorteo. Para empezar, le voy a pedir por favor a un representante de cada equipo que pueda sacar adelante para hacer el sorteo de la primera comunidad. Gracias. 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 centrales o regionales. ¿Otro equipo que desea hacer algún comentario, pregunta, apoyo, no apoyo a la noción? Gracias. 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 ¿Algún comentario, todas las sugerencias? ¿Pero que no? ¿No? Ok, entonces vamos a comenzar el tiempo de preguntas. Y vamos a ver eso entonces al tiempo que dispone jurado para hacer sus observaciones al equipo número uno. Vamos a partir con Don Luis, por favor. ¿Quiere contestar con alguna cosa en el pantalla? Buenas tardes. La verdad, la impresión más evidente, claro, lo que ha dado de aprovechar el tiempo, pierden claridad hablando demasiado rápido. Se tratan de incorporar la mayor cantidad de información, ¿verdad?, a través de una verbalización muy rápido. Se pierde la conexión o cuesta seguir claramente la idea para una persona que no es un especialista en el tema. Entonces hay que ser más didáctico, más claro. Hay un aspecto muy importante que ustedes aclaraban, un concepto, una sigla, la aclaro, ¿verdad? Pero para una persona que no tiene un conocimiento acabado del tema en particular, es un poco difícil ir haciendo un seguimiento en el momento, en el instante. Si estamos pensando, por ejemplo, objetivamente en modificar ciertas estructuras, ¿verdad?, hay que comenzar por cambiar ese aspecto, tener una capacidad de comunicación que sea más didáctico. O sea, la realidad es la sigla establece a través de una claridad, ¿verdad?, es de una simpleza, no por utilizarnos conceptos, la idea es mejor. Hay que tratar de hacer más sencillo, más claro y más grado. Buenas tardes, felicidad mucho, la verdad que hay que abajo. Solamente, a mí me ha gustado, con cariño, digamos, y no hay que tener cuidado cuando uno establece ciertos requisitos para la legislación democrática. Mi comentario sería establecer un curso de administración pública. ¿A qué es lo que ustedes están planteando? Es decir, ¿ustedes creen que los consejeros regionales se han emitido directamente por voto popular? Y por lo tanto, y eso es una expresión de la soberanía pública, es una expresión del pueblo. Y lo que ustedes creen es que los represente. Y esas personas que estén aquí, represente la voz de la ciudadanía. Por lo tanto, hay dos cosas. Uno, el pueblo es mi hija, por ejemplo, hay un error que no se hace. Y eso tienen ustedes que saberlo. Por lo tanto, la legislación está a cargo del ejecutivo. Eso es el intendente. Y segundo, hay que tener cuidado, porque antes había que ser hombres para poder votar. Las mujeres no podían votar. En algún minuto, había que tener plata para poder votar lo que era superior censitario. Eso, por supuesto, hoy día, las dos cosas ya no hicieron. Por lo tanto, establecer alguna habilitación específica, especial, está bien con un canterro. Solamente yo voy a llamar a la razón sobre ellos. Porque si lo que yo quiero es que mayor cantidad de ciudadanos ser dispuestos a participar en los retinentes a la región de su provincia, ponerle un curso a la educación pública, poder que no pierda la escuja, que promueva la participación de la política. Gracias. 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 En el sentido de la ley, el dinero de financiación es una seguridad direccional y en el caso de las empresas que van a ser para los profesionales que se estén usando, se les desminuye a impuestos equivalentes al 25% del monto de la remuneración a lo largo de la ley. Muchas gracias. ¿Preguntos? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Suggerencias? ¿Quién quiere comenzar? Por acá. ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá y obligatoriamente tienen disminuye a la región? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá y nos piden los medios para hacerlo acá y nos piden los medios para hacerlo acá y nos piden los medios para hacerlo acá. ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá y nos piden los medios para hacerlo acá? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren perfeccionarse en la región y nos piden los medios para hacerlo acá? Gracias. 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 Muchas gracias. Agradecerle a todos por un aplauso. Gracias. 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 Bueno, antes de esto, por mi compañero, nosotros Nosotros proponemos la tarea secretaria de que está asentado en seis iniciativas culturales. Primero, inclusión en el currículo formal con una asignatura llamada Comisión Junín, organizando el currículo ministerial. Segundo, creación de un marco curricular y guiado por una encuesta de aprobación localidad para conocer la necesidad de los jóvenes. Tercero, asignación de recursos para visitas educativas y talleres recreativos de profesionales relacionados con las áreas de la edad. Cuarto, formación de docentes especialistas para la asignatura, requiriendo el profesionamiento de docentes o orientadores sobre el tema. Quinto, asignación de tiempo y recursos necesarios a los docentes para la preparación y aplicación de las actividades. Y por último, la creación de intergracia como materia obligatoria y educacional, con la opción de poder cambiar el mundo educar para los colegios con distintas funciones ideológicas. Ejemplo, colegios que forman las redes, pueden adquirir en esa información y forman las entregas para que ustedes van a cargo con la carga laboral y que se entregan al colegio. Y por último, se agradezco la presentación de los colegios con los colegios con los colegios. Y vamos a ver, a inicio, a los viejos de preguntas de los colegios. ¿Quién quiere empezar entonces con las preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, apoyos o apoyos? Gracias. 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 la casa. Pero lamentablemente, hoy día las condiciones sociales en que está la humanidad no nos permite que la educación sexual en estas condiciones comience por la casa. ¿Por qué? Porque si nosotros lo miramos objetivamente, la educación sexual de los hijos comienza desde que los jóvenes son novios, desde que son polonos. O sea, en la forma en que los polonos se trate, es el resultado de la educación que les puede dar a los hijos, porque nadie puede dar de lo que no tienen. Por lo tanto, necesitamos cambiar las nuevas generaciones, ya no podemos violar sobre la herencia de ramada. O sea, sabemos que sexualmente no hay hábitos porque no ha habido una formación, los adultos no hemos tenido, quizás hemos perdido esa orientación, por lo tanto, es una muy buena iniciativa. Pero el problema, muchachos, que tienen que desarrollar muy bien, es que ustedes están planteando una solución a nivel estructural. Pero el problema no pasa por ponerles más dinámica. Es lo mismo que con la reforma educacional se ponen más horas de clase, pero el problema es la educación social. Entonces, tienen que tratar de ahora, a la próxima oportunidad, tratar de dar explicaciones de cómo van a ser tratados así, de qué forma se va a hablar. Especificar con mayor profundidad sobre el tema que tienen bien, los conceptos de los que ustedes quieren plantear como un proyecto de que se va a hablar. Gracias. 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 de los periodistas que hablen en el Ministerio de Justicia, Pendarmería y Educación. Buenas tardes al jurado presente, a los equipos de liderazgo y al público en general. Mi nombre es Fernando Garado y me acompaña a la ciudad de la Figueroa. Bueno, en la presentación de nuestro programa vamos a explicar brevemente de quiénes dependen los centros perteneceros a nivel nacional. Todos ellos dependen de Gendarmería, Gendarmería a su vez, del Ministerio de Justicia y este por supuesto del Estado. Nosotros consideramos que existe un gran vacío de fiscalización y de trabajo en conjunto hacia la Gendarmería, lo que ha provocado grandes déficits a nivel nacional. Bueno, principalmente también nos interesa dignificar la labor de los ciudadanos, ya que muchas veces ellos han tenido que ejercer lavores para los cuales nos fueron preparados. ¿Verdad? Y eso también es un problema que nos preocupa y nos confunde a todos como chilenos. Tenemos otro punto que en el fondo es, como les dije anteriormente, el vacío que existe y sentimos de cierta forma que los internos están muy desprotegidos. Bueno, este conocimiento con un tono estadística de sobrepolesión, por lesión de hacinamiento, de una alta tasa de reinserción delictual y una baja tasa de reinserción social. Lo que nos deja de ser preocupante para todos nosotros, para toda nuestra sociedad. Por eso consideramos que este proyecto es muy importante. Tenemos que sentirnos identificados y organizar las cárceles que tenemos en nuestro país. Para que no sigan pasando cosas como la que por ahora le pasaba la casa de San Miguel, en el 81, 81 y 20 años que hicieron, y no solo yo le han visto el hacinamiento y las condiciones que operan en el estudio un día, sino que también quedaron expuestas muchas otras normas que se transmitirían dentro de nuestros mismos sitios de licencia. Y finalmente una frase que habla de que el Estado no puede convertirse en victimario de quien alguna vez no fue. Muchísimas gracias. Bueno, superintendencia de castellas regionales. ¿Qué es? Será principalmente ponente a nivel nacional con sedes a nivel regional. No será un servicio público que se someterá bajo la superintendencia del presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. Suidad, hoy tenemos presentes, que llegue a llenar este vacío fiscalizador que ha habido durante tanto año entre el Ministerio de Justicia, entre la gente de la República y el Fetro de la Unión de Justicia. ¿Cómo funcionará? Primero, en el ámbito legal, nos basaremos en tres leyes importantes, que es el decreto 943, que nos habla sobre el Deputado de Laboral Penitenciario, el decreto 518, que nos habla sobre el reglamento interno de los 200 penitenciarios y la ley 18.216, que nos habla sobre la alternativa de las penas que pueden recibir los contenidos. Además, funcionarán tres funciones principales, siendo la fiscalizadora, sancionadora e informativa. Bueno, en la dimensión, al tema de las oficinas regionales, queremos identificar la dignidad de nuestro proyecto. Y lo haremos de la siguiente manera. Gracias. 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 ¿Alguno otro equipo que quiera hacer algún comentario, preguntas? Sí. ¿Qué más? En el tema de los haxinamientos, ¿qué pretende hacer? El tema es que nosotros queremos plantear y dejar bien claro, que es una institución, casi como un servicio público. Existen muchísimas superintendencias que han funcionado bien. Fiscal en el fondo va a fiscalizar, sancionar según cuál es la forma, velar por el correcto desarrollo de todos los recursos penitenciarios. Hoy día el 5% de las cárceles tienen hasta el 100% de su capacidad. O sea, el 5% de las regiones recién cumplen el 100%, hay muchísimas que tienen el 100% de sobrepoblación. En el fondo fiscal dijimos que es el ente fiscalizador y sancionador que nos falta en este sistema de inspección, que en realidad nosotros tenemos que estar al borde del equipo. ¿Algún otro equipo? ¿Yo? ¿Algún? Sí, te acuerdo que no hay problema. ¿Algún señor, lo mejor, que estamos viendo en la presentación de evaluaciones? La parte de las oportunidades para el ministerio del índice de violencia, considerando el número de la municipal y por lo demás, ¿la cárceles o la relación de los colegios? que los internos, que el sistema pendiente en Chile ha estado dejado de dos demasiados años. Hoy día nosotros personalmente lo encontramos que está casi todo el año. ¿Y eso por qué? Porque todos los años, considero que todos los años que se ejerzan a la pobreza para el sistema de emergencia, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con que ya no tienen el sitio de volver atrás? Nos retiran de su hogar y que a través de la disminución, la supervisión, la disminución, la intervención, el gobierno por lo que llegamos, se cumplan al pie de la letra, todos los que dicen que se cumplan las leyes y que de esa manera vayamos contribuyendo a mejorar el sistema de emergencia. Y pensamos también, si se mejora el sistema de emergencia y si se va a la responsabilidad, que no es que la intervención de la disminución de la disminución, de una u otra manera, las gracias a todos van a ir a jajarlo, supongo que sí. Gracias. ¿Se tiene un último con la canción, Mena? Mi pregunta es, ¿cuál rol cumpliría el Poder Judicial dentro de esta dinámica? ¿Qué rol cumpliría el Poder Judicial dentro de esta dinámica? Gracias. Gracias. ¿Se refiere a una aclaración también? ¿A qué se refiere específicamente con el Poder Judicial? Porque es un tema muy amplio de verdad. notificaciones. ¿Te refiere a ¿cómo se llama este...? ¿A el juzgado de los tribunales, a todo eso? Mira, nosotros queremos que el取iscal también tenga lexo, por ejemplo, con los que nosotros literalmente y evidentemente el Ministerio de Justicia está dejando de cabo o está delegando demasiado de responsabilidad sobre que en la amiga Gracias. 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 ¿Algún equipo que desea hacer algún comentario o pregunta? ¿No? 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 ¿Preguno de llamados a la respuesta o la pregunta o la pregunta? ¿No es así? Entonces vamos a conferir la próxima pregunta y vamos a darle la palabra a un grado. Gracias. 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 Gracias.